Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Quién no ha tenido ahí una zona con una acumulación de grasa y que por más ejercicio que hagamos, que nos emotamos a dieta, aún así no podemos lograr esa figura que tanto queremos? Bueno, hay un procedimiento que finalmente es el más popular hoy en día en nuestro país y del cual vamos a hablar el día de hoy. Esto es la liposucción. Bienvenidos. Bueno, y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y a todas nuestras redes sociales, seguirnos en Instagram y Facebook. Bueno, y es muy importante saber que la liposucción es uno de los procedimientos más comunes en nuestro país y hoy en día es el que más se realiza, sobre todo en las mujeres es el más solicitado. Y es que quien no quiere lucir un cuerpo espectacular en la playa o simplemente verse y sentirse bien con la ropa que se pone todos los días, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar de la liposcultura y vamos a resolver todas las dudas que tengas para este procedimiento. Una de las preguntas más comunes es ¿cuál es la diferencia entre liposucción y liposcultura? Bueno, es muy fácil. La liposucción es simplemente la extracción de grasa de alguna parte de nuestro cuerpo y la liposcultura es un término un poco más amplio en el cual sí se incluye la liposucción, es decir, extraemos esta grasa, pero también la volvemos a inyectar en algunas otras zonas, muy comúnmente a nivel de los glúteos o a nivel de los brazos o a nivel de las pantorrillas para darle mayor volumen. Se puede realizar esta cirugía en cualquier parte del cuerpo, es decir, ¿puedo quitarme grasa tal vez de los brazos, del abdomen o de alguna otra parte? Sí, prácticamente en aquellas zonas donde haya una acumulación de grasa es donde podemos realizar este procedimiento. Lo más común es en el abdomen, en la espalda, a nivel de los brazos, en la cadera, es muy común. Entonces, prácticamente en cualquier lugar donde haya un exceso de grasa en nuestro cuerpo. Bueno, una de las preguntas más comunes es ¿si me realizo este procedimiento y ya consigo un cuerpo increíble, ya voy a eliminar mi dieta y ejercicio posteriormente? Desafortunadamente no, este no es un método para bajar de peso, esto es un método para mejorar tu figura y es sumamente importante que antes y después de la cirugía mantengamos estos hábitos saludables. Únicamente es darle esa cereza al pastel y lograr todo este cuerpo que nosotros estamos tanto deseando que a pesar del ejercicio y una dieta saludable no podíamos lograr. Ahora bien, muchos nos preguntan si estamos con algunos kilos de más, tipo 10 kilos, 20 kilos y ya a pesar de que hicimos mucha dieta, mucho ejercicio, mejor voy con el cirujano plástico y me hago una lipoescultura. Pues desafortunadamente no, no son los candidatos y no se debe realizar este procedimiento en pacientes que están en obesidad o en sobrepeso importante. Aquí lo importante y el paciente ideal es aquel paciente que está en peso ideal, pero que a pesar de eso la figura no es la más adecuada. Entonces en tu consulta valoraremos si eres candidato o no antes de hacerte este procedimiento. ¿Y por qué no realizarme este procedimiento cuando estoy en sobrepeso o en obesidad? Bueno, definitivamente hay dos cosas muy importantes. Una, porque el resultado estético no va a ser el más adecuado y probablemente no sean las expectativas que tú tanto estabas esperando. Y además tenemos un mayor riesgo de complicaciones. Y lo más importante es de que vayas muy seguro o segura a tu cirugía y que no haya ninguna complicación. ¿Si subo de peso los resultados se pierden? Bueno, definitivamente si no estamos llevando unos hábitos adecuados, si no aprendemos a comer, si no seguimos haciendo ejercicio, el cuerpo va a cambiar. Y es cierto que en las zonas donde hicimos una liposucción ya no va a ser un crecimiento tan importante de nuestra grasa. En algunas otras zonas donde no se hizo la liposucción, si va a haber una modificación de nuestro cuerpo, el cuerpo se verá extraño. Entonces es bien importante continuar con nuestros hábitos saludables. Una de las preguntas más frecuentes que nos hacen nuestros pacientes es si se puede realizar la colocación de la grasa que se extrajo y colocarla en alguna zona como los senos o también en los glúteos. Y sí, es de las zonas más comúnmente realizadas donde colocamos esta grasa. Incluso se puede realizar también en algunas otras zonas como en la pantorrilla para un aumento de pantorrilla o en los brazos incluso, sobre todo en hombres para mejorar y darle mejor forma a esto. ¿Cuál es el tiempo de recuperación después de una liposcultura o una liposucción? Bueno, mucho depende de cada paciente, pero en general es una cirugía en la cual te recuperas muy rápido. Sí se requiere un cierto cuidado especial en el cual se deben de usar fajas posoperatorias, el uso de una terapia posoperatoria muy importante para que te desinflame rápido, disminuyamos algunas molestias y reintegres a trabajar o a estudiar como si nada. En promedio, el tiempo de recuperación es alrededor de 10 días. ¿Puedo combinar este procedimiento junto con otros? Bueno, muchas veces sí hacemos la combinación de procedimientos, sobre todo de contorno corporal. Incluimos tal vez aumento de senos o en algunos casos algún procedimiento en cara, etc. Aquí lo importante es que el tiempo de duración no sea mayor de 6 horas entre la combinación de procedimientos para disminuir los riesgos de alguna complicación. Y como siempre, les recordamos que bueno, cada uno de los pacientes son diferentes y requieren manejo diferentes. Vamos a hacer un tratamiento sumamente individualizado, un tratamiento exclusivo en el cual te sientas muy contento o contenta con lo que has logrado. Y platicaremos antes de tu cirugía qué es lo que podemos alcanzar juntos para que tú te sientas muy bien y que tu autoestima esté cada día muchísimo mejor. Y todo aquello que te propongas lo logres y que te sientas muy bien consigo mismo. Bueno y muchísimas gracias por llegar al final de nuestro video y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. Y por supuesto, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y nos vemos en el próximo video. Chao, cuídense. Chao, cuídense. Chau, cuídense.